A continuación escucharán un souvenir de sonido de Cuscatlán, en el que se incluyen algunas de las expresiones musicales más representativas de este país, datos sobre sus artistas y un poco sobre el origen del pueblo que hoy vive un proceso definitivo en su historia. Nuestro origen es Maya y Nahua, las dos grandes culturas que convivieron en este territorio desde hace más de mil años. Por eso las expresiones artísticas del salvadoreño están forzosamente influenciadas por esa amalgama de razas. La marimba y la guitarra, el tambor y la chirimía son instrumentos siempre presentes en los grupos autóctonos. Ellos marcarán el ritmo, establecerán la armonía o entonarán el canto en la selección de melodías que forman este souvenir sonoro de Cuscatlán. Primero escucharán una obra musical del folclorista Pancho Lara que ha sido adoptada como el segundo canto nacional de los salvadoreños. Es el pregón de un carbonero que baja de las cumbres del volcán a vender su carbón vegetal que vierte lumbre de amor y que ahora cantan los hermanos Cárcamo. Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor. De las cumbres del rosario, de otros pueblos del volcán, bajo siembres solitario a venderles mi carbón. Si mi señor es buen carbón, compre los de plena gasol y de chaperno y de cobinón, todo señor es buen carbón. Cuando vengo por los montes con mi carga de carbón, vengo enredando horizontes en mi largo trajinal. Me cruzo por los vallanos donde gime el toro gol y cuando llego al mercado, les pregono con mi voz. Si mi señor es buen carbón, compre los de plena gasol, y de chaperno y de cobinón, todo señor es buen carbón. El Salvador fue territorio habitado por la raza maya que hace más de mil años pobló nuestras tierras de fantásticas construcciones y nos dejó un legado de grandeza y de sueño esculpido en la piedra, dibujado en el arcoiris maravilloso del jade, que exhal de piedra, grito de asombro en mar endurecido, donde cobra vida y movimiento el más reciente verde, salido de los verdes más verdes y el más amarillo de los amarillos. Porque para nosotros, el tatuador sin nombre se tatuaba la memoria de cabellos de sol, de la que caían lenguas de astronomías habladas a través de los astros, y de marimbas de teclados de espejo, que golpeaban goterones elásticos en flechas emplumadas de chirimías y tambores, y todos los sonidos de las palabras sagradas. Aquí la flecha roja del cazador celeste hirió al gran mago de la poesía. Lo hirió sin darle muerte, buscando solo el canto, y su flecha de fuego sigue por el agua buscando a cuatro cielos, ídolo transparente que año con año, a la entrada de la primavera, volverá a ser herido para que las artes, alimento de los dioses, permanezcan entre los hombres, y se llenen las plazas de músicos, pintores, escultores, poetas, orfebres, danzarinas, porque de ellos es la aurora primaveral de este país forjado a miel. Inventores del maíz, los mayas adoptaron la marimba como el instrumento de su expresión musical. Hecha de maderas que cantan todos los sonidos encerrados en la selva de árboles que solamente crecen en esta exuberante tierra tropical, la marimba es un instrumento muy completo, que con sus tres secciones abarca toda la gama de octavas musicales. Tiene infinitas posibilidades rítmicas y tonales, y puede ser tocada lo mismo por uno que por una docena de marimbistas, para lograr acordes más completos, más profundos y sonoros. Con ella, lo mismo se ejecuta un vals que un danzón, un tango o un blues, un bolero o el clásico ritmo seis por ocho creado especialmente para este instrumento. Escuchen una melodía en tiempo de Fox, inspirada en un pájaro de estas latitudes, que los abuelos indígenas llamaron cenzontle, lo que en su polisintética lengua significa pájaro de las mil voces. Original de Roberto Soto, la marimba atlacatl interpreta Cenzontlat. ¡Gracias! 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 Centroamérica, incluyendo Panamá, ha sido considerada como una unidad geográfica. Por eso, cuando Libertad Lamarque grabó un disco en el que recogía las expresiones musicales características de cada país del continente, reunió en un solo mosaico las canciones de las seis naciones que forman este ismo que el poeta llamara la garganta pastoril de América. Escucharán, representando a Guatemala, Luna de Xelajú, de Paco Pérez. De El Salvador, una canción de Roger Avilés, Sonzonate. De Honduras, un canto a su capital que semeja a un nacimiento tendido entre cerros. De Gucigalpa de noche. De Nicaragua, un poema del gran Rubén Darío hecho canción, La princesa está triste. De Costa Rica, un fals canción dedicado a la flor nacional, La guaria morada. Y de Panamá, la tamborera de Carmen Lañón, El tambor de la alegría. Noches plateadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar mi amor. Porque no eres sin grata, mi luna de plata, luna de Xelajú. Luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena de mi alma morena que tanto sufrió. Son zonas de tierra, de peta, de tambor y palmera. Por eso tienes cuando caminas ritmo de hamaca en tus caderas. Fruta y calor, romántico amor el que llena tu reja. La misteriosa ansiedad en la oscuridad de tus ojeras. Palmeral, palmeral, que te vistes con falta de luna. Palmeral, palmeral, esta noche es como ninguna. Palmeral, palmeral, palmeral. que dulzidad arriba en la noche es un remanso de luz, es como un fulcido broche prendido en negro capuz. En blancas noches de luna ronda en el aire un cantar Es mi canción que se aúna con el viento del pinar Que puso igual pa' en la noche es un remanso de paz La princesa está triste que tendrá en la princesa Los suspiros escapan de su boca de fresa Que ha perdido la risa Que ha perdido el color La princesa está pálida en su sillón de oro Está mudo el teclado de su clave sonoro Y en un brazo olvidado se desmaya una flor La princesa está triste Que tendrá la princesa Sobre la tapia en tejada Sus pétalos suaves agita La linda guaria morada Flor de esta tierra bendita Florecita lindo paje Florecita nazarena El luto de tu ropaje Es el mismo aire mi pena Ella es emblema y es gala Que embellece y glorifica Como un celaje hecho ala Que protege a Costa Rica Panameño Panameño, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor de la alegría Al tambor de la alegría Panameño, panameño, vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Muchacha no seas coqueta, casate con policía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Que gana 90 pesos trabajando noche y día Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría El café es el principal producto de exportación de El Salvador El café, cuyo cultivo fue alentado por Gerardo Barrios Se convirtió pronto en el principal producto de exportación de El Salvador Su recolección reúne a la mayor parte de la población campesina En una sola tarea durante los últimos y los primeros meses de cada año La corta requiere mucho cariño y habilidad Para no dañar el grano Y sobre todo la planta y sus posibilidades de seguir produciendo El cantor de El Salvador, Pancho Lara Recogió el espíritu festivo de este ritual repetido cada año Y lo plasmó en una bella canción que tituló Las Cortadoras Y que ahora para los guanacos que añoran el aroma de los cafetales Cantan los hermanos Cárcamo ¡Cállate! ¡Cállate! Ya coloradio, ya se maduró todo el cafetal Y las Cortadoras Vienen muy alegres con sus canastitas A cortar café Mira qué belleza, mira qué riqueza, mira qué hermosura Cuánta algarabía, Jesús, qué alegría en el cafetal Refletos Refletos los delantal en las cortadoras Van caminando Desprendiendo de las ramas lindos rubíes de ricas mieles Se escuchan tristes canciones resonantes cargadas Y a veces hasta oraciones preludian las más sufridas Apresuremos, no llenemos ya todos los sacos de café Que se hace tarde y que terminar la tarea al atardecer Apresuremos, no llenemos ya todos los sacos de café Que se hace tarde y que terminar la tarea al atardecer Apresuremos, no llenemos ya todos los sacos de café Todos los sacos de café Que se hace tarde y que terminar la tarea al atardecer Apresuremos, no llenemos ya todos los sacos de café Que se hace tarde y que terminar la tarea al atardecer La tarea al atardecer De todos los pueblos que en los albores de nuestra era Se desbordaron por el trópico exuberante Ninguno tan lleno de mágico sentimiento como aquel pueblo Nahua Que en sucesivas oleadas, a lo largo de ocho siglos Se estableció en la vasta cornucopia geográfica que forman México y Centroamérica Ninguno tan imbuido de mesiánico destino Ninguno tan seguro de su divino origen Ninguno tan decidido al éxito y al triunfo Pueblos extraordinarios De un empuje vital no superado hasta ahora por ningún otro pueblo de la tierra Pueblos imagineros De alto pensamiento mágico Que recorrieron la mitad de nuestra América Poblando de sueños el ambiente Transformando en vívido misterio el cotidiano acontecer Pueblo de salteadores magníficos De ladrones y depredadores geniales Que caminaron desde el corazón de la árida América Hasta el Istmo de Panamá Apoderándose de dioses y de piedras Haciendo suyas mujeres y leyendas Enriqueciendo el acervo material y espiritual Con joyeles de jade y esmeraldas Con mantos y perachos de plumas prodigiosas Con mágicos ritos y cantos y poemas de asombro La primera migración náhuatl apareció en Mesoamérica Caminando por la costa meridional Hasta el actual puerto de Acapulco Subió al altiplano mexicano por el estado de Morelos Escaló las cumbres de la sierra de Puebla Se desbordó sobre las fértiles llanuras de Veracruz Como manada de coyotes hambrientos Recorrió las intrincadas selvas de Oaxaca y de Chiapas Y se tendió junto al mundo de los mayas Desde los altos cuchubatanes Hasta el estrecho paso de Darien Un grupo se instaló en el señorío de Cuscatlán Fueron los pipiles Los guerreros más fieros que encontró En su campaña de conquista don Pedro de Alvarado Su estrecho parentesco con los aztecas Se manifiesta hoy en sus canciones con música de mariachis Como esta de Héctor Antonio Corazón salvadoreño Yo soy muy hombre, nací en El Salvador Tierra bendita y sagrada en el amor Así te canto con toditita mi alma Diciendo que te llevo dentro del corazón Al Cerro Verde yo voy con loco afán A ver si salen las luces del volcán Ese Cisalzo ya ya está Coatepeque Al lago donde vuelven las gentes que allí van Yo soy el salvadoreño Sincero y sin pretensión Porque a mi tierra querida La traigo dentro del corazón De los planes de rendero Yo miro luz y pulmón Es mi linda capital Se llama San Salvador En Acajutla me pongo a contemplar A mi cipota deseosa debe estar Desde la playa la miro tan bonita Es una flor fresquita que algún quiere cortar Mi litoral es lo más grande que hay Es tan hermosa como no hay otra igual Tiene las playas más lindas de este mundo Cuando me encuentro lejos me pongo a recordar Yo soy el salvadoreño Sincero y sin pretensión Porque a mi tierra querida La llevo dentro del corazón De los planes de rendero Yo miro luz y pulmón Es mi linda capital Se llama San Salvador En la música que escucharán a continuación Se percibe la presencia de los tambores Y su ritmo Como base sólida y siempre presente De una música auténticamente salvadoreña Con la influencia de esa contagiosa alegría Propia de los pueblos del trópico El ritmo es el suk Su creador Paquito Palavichini Y el tema de su letra Recoge el grito de guerra De los habitantes de la ciudad de Cojutepeque Durante las guerras intestinas Después de la independencia Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Es el grito tradicional Todo Cojutepeque no nunca debe de olvidar Ya sea para la pelea o también para gozar Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Que le damos todos a gozar Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Que es el grito tradicional Todo Cojutepeque No nunca debe de olvidar Ya sea para la pelea o también para gozar adentro con Utepeque, adentro con Utepeque, adentro con Utepeque damos todos a gozar, todos, todos a gozar, adentro con Utepeque, hoy nos vamos a pelear, adentro con Utepeque, ahora vamos a bailar, adentro con Utepeque. ¡Gracias! 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 No existe salvadoreño que no se haya emocionado escuchando alguna vez una serenata con Pablo Ríos, el trovador por antonomasia en El Salvador. Volver a escuchar a Pablo cuando ya se ha recorrido media centuria de la vida lleva muchas veces esa emoción al borde de las lágrimas. En este souvenir de sonidos de Cuscatlán para los guanacos que viven en todo el mundo vamos a incluir una canción de su último disco para que se sorprendan escuchando a Hugo Parrales en el piano y conozcan un poco del propio yo de un cantante que todos disfrutamos como artista pero pocos conocemos como hombre. Un Pablo Ríos un poco triste y un mucho enamorado. En todas mis canciones te recuerdo y siempre en mi soñar estás presente y un viejo de tristeza me acompaña sintiendo que es tal vez mi propia muerte. Soy triste sin saber por qué motivo de niño la tristeza fue mi signo por una de esas huecas del destino jamás pude reír con otras gentes tal vez mi propio yo nunca fue triste son solo circunstancias imprevistas que abordan a su antojo la conciencia y nunca pude ser como tú fuiste por eso mis canciones son tan tristes tú misma me lo has dicho sin cesar quisiera sonreír como me pides y no con esa mueca de pesar tal vez mi propio yo tal vez mi propio yo vive contento será por la costumbre de llorar perdóname estas cosas que te cuento que son mi propio yo, mi propio mal por eso mis canciones son tan tristes tú misma me lo has dicho sin cesar tú misma me lo has dicho sin cesar quisiera sonreír como me pides y no con esa mueca de pesar tal vez mi propio yo vive contento será por la costumbre de llorar perdóname estas cosas que te cuento que son mi propio yo, mi propio mal mi propio mal los hermanos flores son ya conocidos en muchos lugares del continente a donde han llevado la música que se baila en el salvador es música con esa frescura sencillez y gracia de los pueblos que tienen muy cerca el mar y el sol que disfrutan de un verano de trescientos sesenta y cinco días y una exuberante vegetación el mayor centro de producción de esta forma musical es posiblemente Colombia de donde nos llegó a través de Lito Barrientos Paquito Palavichini Tito Quinteros y tantos otros que han ido muchas veces a animar los carnavales al frente de sus orquestas la cumbia que escucharán se ha convertido en una especie de canto racional sobre todo para los guanacos que viven fuera ahora que las circunstancias han despertado un mayor interés por nuestro país por sus costumbres y por sus formas de expresión Canta Mi Pueblo que es el título de esta cumbia ha logrado condensar ese sentimiento y llegar al corazón de todos los nostálgicos guanacos Canta, canta, ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, canta, que alto la vida va a mejorar Canta, canta, ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, canta, que alto la vida va a mejorar 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 cuando tú sientas más mal que tú sientes muy solo que tú sientes muy mal si un amigo te ha olvidado o un amor te ha hecho llorar acuérdate de esta cumbia divertida siempre y ponte a cantar y cantando que te lleve que te ponga contento que te haga soñar Canta, canta, ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, canta, que alto la vida va a mejorar Canta, canta, ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, 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 ya mi pueblo la vida va a mejorar la vida va a mejorar Canta, canta ya mi pueblo, deja las penas calzar Canta, canta, cal alto, la vida va a mejorar Canta, canta ya mi pueblo, deja las penas calzar Canta, canta, cal alto, la vida va a mejorar La vida va a mejorar, la vida va a mejorar La vida va a mejorar, la vida va a mejorar Quien canta a sus males, espanta, contagia, alegría, atrae, ilusión De sentir las notas calientes y una cumbia lenta llena de color Hace tiempo que no oigo este ritmo sincopado Que solo se pone triste cuando el sol sale cuadrado Canta, canta ya mi pueblo, deja las penas calzar Canta, canta, cal alto, la vida va a mejorar Canta, canta ya mi pueblo, deja las penas calzar Canta, canta, cal alto, la vida va a mejorar La vida va a mejorar, la vida va a mejorar La vida va a mejorar, la vida va a mejorar Y para continuar con esta forma de expresión musical Incluiremos algo que si bien no es totalmente original ni propio Adquiere un nuevo sabor cuando la letra Nos cuenta en una forma humorística Y con un lenguaje muy guanaco Las cosas que pasan en este mi país Oirán expresiones como De donde tela si no hay arañas Invocaciones a zambuto Palabras como capiazón, marabunta, pispís, chulón Y muchas otras El texto es de un publicista Licenciado en psicología Actor, director de teatro Humorista y también compositor Llamado Eugenio Acosta Rodríguez A quienes muchos conocen mejor como Chico Tren Edgardo José canta O dice Hay mi pueblo Yo soy Chechalaco y aquí estoy pues Moviendo la sin hueso por su interés Estoy pipipoleando que capiazón Si me estuvieran dando mi chicharrón Con esto que nos pasa en el país Toda la marabunta es a pispís Si sales a la calle a pajarear Te asaltan en la esquina para parear Es de esperar, es de esperar, es de esperar Azúcar y frijoles, café y arroz Se compra por las nubes, verdad de Dios Si quieres beber agua de cañería Te salen por el caño de ceguidía Si te jabones un peine y una viñeta Tres piedras y etiquete de camioneta Y cuando estás cantando todo en jabón La ducha queda seca sin compasión Y tú chulón, y tú chulón Y tú chulón, y tú chulón Estamos en el mundo de los vivianes Por 10 personas buenas hay 100 rupianes Si vas en camioneta te manosean Te cortan la cartera y te bolsean El grupo es de 50 y le meten mil Y vas como garrobo a la sacamil Prendido en la ventana todo maltrecho Asoleado el pellejo en el puro techo Y no hay derecho, y no hay derecho Y no hay derecho De coraje de chatrallos y maldiciones Porque se han inventado los zapagones Te rompen las narices por ir a tientas Y te metes en el cuarto de las sirvientas La luz que se paga con un derroche Se deja con candelas toda la noche Vocación que aprovechan los tacosines Para dejarte solo los calcetines ¡Qué malandrines! ¡Qué malandrines! ¡Qué malandrines! Y para cerrar este regalo de sonidos Originados en Cuscatlán Para los guanacos que viven O se mueren lejos del país Incluimos el más dulce canto Que todos los niños salvadoreños Hayan escuchado Una canción de cuna De autor anónimo Porque es la obra de muchas madres Que dentro de un mismo formato musical Inventaron las estrofas Para arrullar a sus pequeños O tiernitos Como aquí les llamamos La recopilación fue hecha por Doña María de Barata Y la interpretación es de una prolífica madre Y polifacética artista salvadoreña Mirna Castañeda No están todos los versos Ni siquiera todos los que recopiló Doña María de Barata Es nada más una muestra Y los que faltan Cualquier madre salvadoreña podrá inventarlos Dormite mi niño Que tengo que hacer Lavar tus pañales Sin darme a coser Dormite niñito Carita de cielo No puedo coser Dormite niñito Carita de cielo Carita de cielo Si no te dormís No bajo tu velo Dormite niñito Dormite con Dios Dormite con Dios Los ángeles vienen Cantándote a vos Dormite niñito Carita de cielo En tu linda cuna Dormite niñito Carita de cielo Mamita no aguanta Ya tanto desvelo Ya tanto desvelo Dormite niñito Cabeza de ayote Si no te dormís Te come el coyote Arrurru niñito Arrurru mirón Arrurru pedazo De mi corazón Arrurru niñito Arrurru mi amor Duerme calladito Pues sos un primor ¿Por qué llora el niño Por una manzana Que se le ha perdido Debajo de la cama Arrurru Arrurru Las notas del vals Bajo el almendro De David Granadino Quedarán flotando En el ambiente Como una fragancia Cargada de nostalgia Por este pedacito De tierra Que hoy más que nunca Se recuerda con cariño Guanacos trotamundos Donde quiera que se encuentren Sigan pensando En el salvador Porque así En alguna forma A través del tiempo Y del espacio Continuaremos siempre unidos ¡Gracias! 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 Y eso también es para ti Juan José Cañas Gaviria Aunque vivas en Costa Rica Sigue pensando en el salvador Sigue pensando en los pipiles En las chengas Los chojoles Y todas las cosas Que le dan sabor Y calor A la tierra Donde dejaste el ombligo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!